Hola, ten un feliz día Hoy quiero explicarte los puntos básicos Un punto básico, vamos a empezar de a uno Yo te iba a explicar todos en un vídeo Pero mi esposo dice que para las que están empezando Se pueden confundir y es cierto Entonces, ¿qué te voy a explicar? Te voy a explicar la relación de las agujas Con las lanas Te voy a explicar cuándo usar una aguja más grande Que la que lleva la lana Te voy a mostrar en unas fotos algunos trabajos Que he hecho, por ejemplo, con... Que ya firmé un vídeo con plástico Bolsas de plástico reciclables Esto es con trapillo Hay unas fotos que voy a poner después Y esto es con una lana con hilo brillante ¿Sí? Vale Entonces, para hacer una... Para tener una relación de lo que queremos tejer Para saber cómo tejemos Porque hay personas que tejen más apretado Y tejen más flojo Inclusive uno mismo Cuando yo, por ejemplo, estoy muy nerviosa Tejo muy apretado Entonces, si estoy muy nerviosa Tengo que coger una aguja más grande Para que el punto sea más suelto No es muy conveniente Porque entonces se va a notar la diferencia Entre un punto y otro Pero es bueno que lo sepas Para tenerlo en cuenta A ver, ¿qué otra cosa? Ah, tenemos que hacer una muestra De 10 centímetros por 10 centímetros Entonces, cualquier prenda que queramos hacer Hacemos la relación Y con el patrón A mí me gusta trabajar con un patrón Entonces, vas probando en el patrón Hasta que consigues la medida necesaria ¿Sí? Eso lo vamos a ver Ahora vamos a ir paso a paso Acá tengo las agujas Estas son agujas Este... Más pequeñas, como se ven Y esta es para lana más gruesa La lana Siempre trae A ver, ¿dónde estoy? Acá dice A ver si se ve 4 milímetros de ganchillo ¿Sí? Si es 4 milímetros de ganchillo Más o menos será 4 milímetros 3 y medio 4 y medio También de 2 agujas En la estrada Acá dice ¿Ves? ¿Dónde estoy? Acá 2 agujas ¿Ves? Acá dice 10 por 10 Que hay que hacer la relación 10 por 10 Vale Bueno Estas son algunas de las lanas Como ves Hay lanas más finitas Como son estas tres Hay más gruesitas Y hay más gruesitas Y hay mucho más gruesas Como por ejemplo Esta Que es la de trapillo ¿Verdad? Trapillo es la que Es de Tela de camiseta O de franela Que cortan tiras Y las unen Y entonces queda así Que da Y es bastante Elástica Vale Entonces Te guías por eso Claro Pero a mí me gusta también guiarme Por la aguja Vamos a agarrar esta A ver Esta es finita Acá me dice que tengo que usar 3 Entonces vamos a buscar Una 3 Ahí está ¿Ves? ¿Yo qué hago? Engancho Si engancha bien No sé si sabe Si engancha bien Voy a agarrar una más grande Si engancha bien Entonces Es Si engancha A ver acá Si engancha más este No engancha bien ¿Qué hace? Se te mete la aguja En la lana Entonces te va a dañar Entonces te va a dañar el A ver Esta va bien ¿Ves? Pero si cojo una chiquita Vamos a agarrar una chiquita a propósito ¿Ves? ¿Ves lo que hace? ¿Se ve? ¿Por qué? Porque la lana es más grande Que la aguja Entonces no voy a poder tejer bien En cambio con esta Sí ¿Se entiende? Vale Entonces claro Cuanto más grande la lana Más grande la aguja Cuanto más gruesa la lana Más grande la aguja Ok Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Voy a tejer 10 por 10 La muestra ¿Verdad? Vamos a correr esto Para que se vea mejor Ok ¿Cómo empezamos? La cadeneta La cadeneta es la básica Es la que se usa Para empezar cualquier trabajo Y también la puedes usar Para hacer trabajo Esta coleta Es una coleta Es un elástico Ya ves La voy a separar Acá está La separé para que veas ¿Ves? Es un elástico Que yo le tejí Agarrándola Medio punto Ahora lo voy a explicar Y estas son todas cadenetas ¿Ves? ¿Se ve? Te lo voy a dejar acá Para que la veas mejor ¿Ves? ¿Y qué le hice? Le puse Una piedrita Una perrita Le puse de distintos tamaños ¿Sí? Y estas grandotas Vale Esto también lo vamos a explicar Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esta La cadeneta Que es la base de todo La voy a hacer con esta Que es más grande A ver si Si lo vemos mejor Yo lo hago así Hay muchas formas De empezarlo ¿Sí? Ahí vamos Entonces ¿Cómo es? Engancho Y paso por el arito ese Ahí está ¿Se ve? Engancho Y paso por el arito ¿Sí? Estoy tejiendo apretado Entonces vamos a tejer 10 centímetros Para hacer la muestra ¿Para qué? Para tener la relación Para después hacer Lo que quieras Una falda Una blue Sí Sí Un top Lo que tú quieras hacer Entonces ponemos El metro Y vemos Uy Tres recibo Bueno Entonces seguimos Para que me veas Como es Engancho Engancho Y saco Engancho Y saco ¿Sí? Engancho Y saco ¿Me salgo? Ok Engancho Y saco ¿Qué pasa si agarro una más grande? Como te dije hoy Vamos a agarrar esta Que es bastante más grande Es que es bastante más ancha Esta creo que es una ¿Dónde estás? Lo de los números No sé porque Depende de donde sea De Estados Unidos De Inglaterra De América Son distintos los números Pero esta es una 4 Si no veo mal Y este es un 7 ¿Vale? Voy a tejer con el 7 Para que veas la diferencia Que hace La aguja Con la misma lana ¿Sí? Porque a veces Uno quiere un punto Que sea flojo Muy flojo Entonces ¿Qué hace? Coge una aguja más grande Entonces Claro El punto te va a quedar más flojo Y si lo quieres más apretado Pero claro Tienes que tejer ¿Ves cómo queda? A ver si se ve la diferencia Esta está colada ¿Sí? Y esta Con la grande A ver si puedo poner Una al lado de la otra Para que veas bien Bien la diferencia Vente para aquí Ahí está A ver ¿Ves la diferencia? Con la aguja grande Y con la aguja que le corresponde ¿Sí? Vale Entonces Vamos a tejer eso Pues ya te mostré eso Te voy a tejer una tira Y te voy a explicar El medio punto O mejor Hago 10 centímetros Acá Y entonces Después Para arriba Tejo el medio punto Que es el otro punto O sea Tenemos la cadeneta Que es esta Que es la básica Que es la que Se usa Como te mostré Para hacer Arcos Para hacer Para darle huecos Vamos a decir Al tejido Tenemos el medio punto Y tenemos la vareta La vareta Tiene variaciones Porque está La media vareta Está la vareta Que ya la vamos a ver Mañana O en el próximo vídeo Está la vareta doble Que quiere decir Que lleva dos lazadas La triple Lleva tres lazadas Y así va ¿Sí? Vale Después también Hay un punto pasado Que es una variación De este De este De la cadeneta Porque se usa Sobre un tejido Ya hecho Vamos a seguir Con esto Para no marearte A ver Acá estás Me pasé Me pasé Por dos puntos Entonces Dos puntos Como voy a hacer Un Vamos a saltar uno Vamos a hacer El medio punto ¿Sí? Tejo un punto Para levantar ¿Por qué? Porque si no tejo Este punto Para levantar Se me va a redondear El tejido ¿Sí? Entonces Tejo ese punto Y en el punto siguiente ¿Qué hago? Pincho O meto la aguja Engancho el hilo Saco Tengo dos En la aguja Vuelvo a enganchar El hilo Y saco los dos Ese es el medio punto Te voy a poner Algo de color abajo A ver si se ve mejor ¿No? Si con esto Vemos mejor Ah, yo creo que sí Entonces Vamos a volver a hacerlo ¿Sí? Pincho ¿Ves? Aquí en el Aquí Ahí Pincho ¿Ves? Meto la aguja Engancho el hilo Lo saco Me quedan dos En la aguja Vuelvo a enganchar El hilo Y saco los dos Ahí tengo El medio punto ¿Vuelvo a hacerlo? Meto la aguja En el huequito ¿Ves? Que queda como un huequito Entre las dos ganas Entre la cadeneta Meto ahí Saco el hilo Engancho el hilo otra vez Y ahí va Ese es el medio punto Vamos a hacerlo Hasta agarrar los 10 centímetros ¿Para qué? Para después, por ejemplo Tengo una Un top ¿Qué quiero hacer? Que tiene, no sé 30 centímetros De la parte delantera Porque es 60 Todo el contorno Es 60 ¿Verdad? Entonces La mitad delantera Otra acera Será 30 centímetros Entonces esos 30 centímetros ¿Cuántos puntos me lleva? Para eso es esta tira Esta muestra Para saber cuántos puntos me lleva Esos 30 centímetros Y para arriba Por ejemplo Hasta la axila Hasta la sisa Este Hasta la sisa Tengo 20 centímetros ¿Cuántas vueltas son? De 20 centímetros Entonces Con esta muestra Saco la relación De cuántas vueltas son ¿Sí? Bueno Yo ahora voy a hacer Los 10 centímetros Para arriba Y te muestro Cómo queda Bueno Aquí tenemos La medida La muestra Digo De 10 Por 10 ¿Verdad? Este A mí me llevó Con esta aguja Número 6 Con esta Esta también es número 6 Pero ves que es un poco más ancha Esta es de México Y esta es de Inglaterra Lo que te digo De las agujas Que depende de donde sea Es lo que es Entonces De ancho Le puse 12 puntos De alto Me lleva 14 vueltas Hilera Y creo que le dicen Carrera también A ver si puedo hacer un zoom ¿Cómo es el zoom esto? Ah Ahí está mejor Vale Acá tengo la muestra De 10 centímetros De 10 por 10 ¿Verdad? En esta Con esta aguja Le puse 12 puntos Hice 12 cadenetas Tejí otra cadeneta más Y tejí en el mismo sitio El primer medio punto Y tejí 12 medio puntos Para un lado Una cadeneta 12 para el otro Y así fue haciendo Hasta llegar ¿Dónde? Aquí A los 10 centímetros Quiero que veas Cómo es el punto ¿Ves el punto? Para contar Porque para contar Podemos contar Por la lazadita esta Por el hilo O podemos contar Por el huequito Que se forma en el hilo ¿Se entiende? ¿Ves? Este es un punto Este es otro punto Este es otro punto Es hasta que te acostumbres Después ya con verlo Te das cuenta ¿Sí? Vale Esto es un medio punto Mira cómo queda Con esta aguja Y esto es medio punto También Que lo hice En una aguja Más chiquita Esta es la 4 Esta es de Inglaterra También creo ¿Ves? Y queda más apretado ¿Por qué queda más? ¿Por qué lo hice más apretado? Porque quería Que me quedara armado Este es un gorro ¿Ves? Esto es Vareta Que lo voy a explicar En otro vídeo ¿Sí? Esta lana Era finita Es una lana de bebé Como yo quería Que Este Que me combinara No la podía poner Como Finita como de bebé Porque entonces Me la quedaba Muy sueltita Entonces le puse dos hilos Y tejí con los dos hilos Al mismo tiempo Entonces me quedó Un poco más armadita ¿Sí? Vale Entonces Acá estamos Este es con este Y este es con este Bueno Yo creo que era Todo lo que te quería explicar En este primer vídeo ¿Sí? Porque En otros vídeos Te voy a mostrar Lo que hice En medio punto Para que veas Bueno Te voy a mostrar En medio punto Esto es en medio punto A ver si lo puedo mostrar Un solo punto No estoy acá Esto es medio punto Esto es medio punto Esto es con trapillo ¿Sí? Por supuesto Cada uno Tiene una aguja distinta ¿Verdad? Esta es la más ancha Que conseguí Esto es medio punto De este lado Esto es medio punto Esto es medio punto ¿Ves? Medio punto Esto es medio punto Acá le hice Con una aguja Mucho más gruesa Porque quería quedar así gruesa ¿Ves la diferencia? ¿No? Y este es también Medio punto Estos Son con Con bolsa reciclada Que una chica Me pidió Que lo haga Pero claro Como yo no tengo Bolsas para reciclar Y Y entonces te explico Como se teje Se teje igual Lo único que necesitas Es una aguja Que enganche bien En el hilo de plástico Que estás usando ¿Verdad? Bueno Yo creo que esto es todo Por ahora En el próximo video Te voy a explicar Cómo agregar un hilo Cuando quiero cambiar Por ejemplo Como acá Que quiero cambiar El color De aquí a aquí Cómo agregar el hilo Cómo hacer aumentos Y cómo hacer disminuciones ¿Sí? Bueno Espero que te guste Que te sirva Cualquier cosa Me preguntas Que yo te contesto Será hasta la próxima Gracias Bota con la manito Chau 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 Gracias por ver el video.